Esta canción es para todos los pollitos, cántale Pío, 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 así Pío, 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 tal Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Se les da comida y les presta de algo Bajo sus tosadas, acorrucaditos Hasta el otro día, duermen los pollitos Pío, 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 pípido Pío, 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 pío Pío, pío Cuando tienen hambre y tienen frío La mamá le busca el trigo y le da abrigo Cuando la familia está contigo Es que tú estás rico ahora te digo El cuento de los pollitos y la gallina Demiendo debajo la marcasina ¡No, mamá! Gracias. ¡Sí! que suba el escenario que empezó la fiesta los pollitos dicen pío, pío, pío cuando tienen hambre cuando tienen frío la carina busca el maíz y el grigo se les da comida y les prestan algo bajo sus dos alas acorrucaditos hasta el otro día duermen los pollitos pío, pío pío, pío pío, pío pío, pío pío, pío pío, 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 p